Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy viernes 21 de diciembre de 2018 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos Con todo el poder de la frecuencia online Desde el sur de la Ciudad de México Y bueno pues vamos a comenzar este bloque informativo No sin antes decirles Cualito Nali Buongiorno Good morning Barep Andubra Etubra Y bueno pues vamos a ver que nos dice hoy Reforma Desarrollará Plan negado a Peña Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador Reactivo Megaproyecto Inmobiliario Que está pues Dice que perfiló su antecesor En el campo militar de Santa Fe Propiedad de la Sedena Y bueno pues también dice Aprueba Senado Ley de Ingresos Dice Perfectos desconocidos Ingenioso estilo Si ahora también Dice Arranca el fin de semana Del 21 al 23 Y Bumblebee Odisea Humana Y Sensible También Esto es lo que podemos ver ahora En la pantalla grande También disminuye Precio de gasolina En la Ciudad de México Encontramos La Magma 19.27 Y 20.76 La Premium También acusan En el SAT Despidos Masivos Empleados de confianza Del SAT Acusan Pues lo que son Despidos Masivos Dice En las últimas Dos semanas También dice Las gasolinas En la Ciudad de México Han mostrado Una tendencia a la baja En algunas estaciones De servicio Se observan Diferenciales De casi 60 centavos Aunque ellos No compensan El aumento Dice Que ha pagado El consumidor Tras la liberación Del precio Dice En noviembre Del año pasado Este Gasolinazo Y bueno pues Empleados de confianza Del SAT De administraciones locales De varios estados Denunciaron Que fueron despedidos Sin justificación En redes sociales Lo denunciaron Acusan Despidos Masivos Y bueno Chihuahua Fábrica de algodón Del país También llevan A la cámara Protestas Por guardia Y también Vemos que dice Como afecta El alza El salario Mínimo Autos Que recordamos Con Roma Esos Cadillacs Estos coches Bastante Icónicos Los clásicos El Renault También Un coche Bastante 2018 Más cerca De un mundo Sin residuos También La mañanera De AMLO Del 21 de diciembre Y empeña Mexicanos Hasta la vajilla También elude 60% Al IMSS Y acude a privados También daña Recompra De bonos Obras futuras También agrava Las grietas Una obra En viaducto También déjenme decirles Que en Coyoacán En una calle nueva Que hicieron En frente de Marina José Azueta Ya ayer El día de ayer Lo comenzaron A abrir No se veía Que tuviera algún Imperfecto Nada más Dicen que es Porque no quedó Bien la calle Y bueno Ya la están empezando A abrir Y va a quedar Horrible Dice Es una calle nueva Y que realmente Pues no tenía Aparentemente Ningún problema Estaba en buenas Condiciones Y bueno No sabemos si es Sabotaje también Que esté llegando Gente extraña Que no sea de obras De esto lo comunicamos A Coyoacán Para que también Ellos pongan cartas En el asunto Porque la calle Relativamente es nueva Y bueno Pues ya le estaban Abriendo Estaban abriendo La calle Y va que Contra la FGR También ratifica Senado A Bárcenas Provenen 34 mil millones De pesos Para plantas De Comisión Federal De Electricidad Y dice Las mejores películas Navideñas Aquí ya le dijimos Esta también De la propuesta Es buena También del motivo Navideño Esperarán extranjeros En México Asilo de Estados Unidos Elige Senado Ministro A González Alcántara También apuesta América Por los chavos Y llama Coparmex Gandaya Al gobierno También Consejos Para tomar Vuelos Y si usted Si quiere Viajar Bueno Pues algunos Los hijos del rey Los eventos sociales Del año Que es lo que tenemos También Triunfantes Dían Dice Dolce Gabbani Y bueno Pues Dice Las diez más Taquilleras De la historia Siempre que sacamos Una Ahí Estaba Estaba Escuchando Un Un comentario De Pérez Gai Este Conductor De cultura Que es buenísimo Y sobre La película De Roma Dice que Es extraordinaria Algunos dicen Que no es tan Buena Estaba manejando El hijo del rayo Algo que también Estamos comentando Esta parte De que la chica Dice que hay Mucha discriminación Y que lamentablemente Los mexicanos Han discriminado A Yelizia Parizio Que es la Actriz De esta Película De Roma Y que de alguna Forma Cuarón Bueno Pues su intención Es de que Realmente se rompan Estas estructuras De belleza Y también Desgraciadamente También hay mucha Discriminación Uno de los puntos Es que bueno Ella es maestra Y bueno La ponen ahí Como una persona De servidumbre Y lo comenta Muy fuerte El hijo del rayo Y creo que también Tiene esta razón Desgraciadamente La gente Con características Indígenas O morenitas Siempre en la pantalla O grande Nunca va a ser La estelar Ni la principal Teníamos el caso Por ejemplo De Tiare Escanda Que a lo mejor Era una muchacha Más Nudo ojos verdes Perfil refinado Ni tez blanca Y casi siempre Sale como Salen como Las niñas De servidumbre Y esto es lo malo Desgraciadamente En lo que son Los medios de comunicación Televisa TV Azteca Los medios masivos De comunicación En donde realmente Y dice También fue Cuarón También no fue la excepción Que puso a esta chica En vez de hacer A lo mejor De alguna forma Otro tipo de historia Aprovechando Pues esta Como dices Estas bellezas naturales Que muchas de las jóvenes Indígenas Son muy Muy lindas Tienen una cara Muy inocente Y son Muy muy buenos Es una inocencia Tal cual Y Transmiten La pureza del alma Por así decir Desgraciadamente Ellos Lo que hicieron Pues fue ponerla Dice No tuvo que salir A Hollywood A Estados Unidos Para que la pusieran Como la servidumbre O la persona De La empleada doméstica Sino aquí en México No Hizo Fue la empleada doméstica Y bueno Pues es una invitación Del hijo del rayo A ver esta película Para hacer esta crítica Estaremos nosotros Al pendiente Se han hecho Muchas críticas Interesantes En cuanto a Lo que es Roma Y bueno Pues no cabe Duda Por ejemplo También hemos visto Memes donde dicen Que aunque la vistan De seda Mona se queda O sea Desgraciadamente Este tipo de agresiones También hacia su físico Pues ha desatado Esta parte Y creo que tampoco Se vale O sea No hay personas Que a lo mejor No son Tan guapas O tan bellas Y también Son lo contrario A lo mejor Tienen ojos verdes Y tienen ojos Y te es blanca Y no es De alguna forma El patrón De belleza Desgraciadamente Los patrones De belleza No se miden Y cada quien Tiene su patrón De belleza Pero si Comparto esta parte En cuanto a Que es Lo que comenta El hijo del rayo De la discriminación A esta muchacha Y que también Esto promueve La discriminación Y aunque Él quiera Plantearlo De alguna forma Como para romper Estos estándares De cultura Y de belleza También No pudiera ser Una ofensa Hacia ella Pero bueno Esto Lo más importante Es lo que queda Lo que ella está viviendo Lo que ella está Lo que ella sienta Y bueno Pues tiene el reconocimiento También por ejemplo Tuvo el reconocimiento De Tom Hanks Por ahí Que fue muy interesante Y ella lo compartió Y bueno Pues este tipo De situaciones Que se dan Que lamentablemente Como dicen Los mismos mexicanos Seamos promotores De la discriminación De nuestra propia gente Entonces desgraciadamente Y si lo hay Lo hay Y lo dicen Me toca escuchar Mucha gente Así Y bueno Pues esto es lo que dicen Lo asesinaron a tiros Para robarlo Por lo menos Seis disparos De arma de fuego Y fue asesinado En la Gustavo Amadero En la alcaldía Gustavo Amadero Y bueno Pues Dicen que Descendieron de un taxi Los matones Y bueno Plomean a sujeto A bordo de su Audi En Iztapalapa Presuntamente Se trató De un ajuste De cuentas Y Barbón Con panza Y tatuado Es el hombre ideal Para las mexicanas También presentan Avance de la película El Boy También resucita Juan Gabriel Pero en forma de piñata Y bueno Tras un plantón Padres de desaparecidos Fueron recibidos Por la procuradora Portaban Dice Las fotos De sus seres queridos La mayoría Jóvenes estudiantes Que no regresaron A su hogar Y tras persecución Y balacera Detienen a dos Por denuncia De robo de auto PF se suma Con autoridades Federales Y estatales En el operativo De invierno 2018 Y padres desaparecidos Exigen justicia A la procuraduría Capitalina Y desgraciadamente La tele mexicana Las mujeres Que no son De ojos verdes Delgadas 60, 90, 60 Altas Más de un 80 De ojos verdes Nariz respingada Y tez blanca Siempre ocupan Los segundos lugares Los segundos papeles Estos papeles De la La chupitos La chimoltrufia O sea Ya basta De denigrar A nuestra propia mujer A nuestra mujer De esta forma Y creo que A través de los programas De Pues de habla hispana A través de Programas de comedia Que a veces Denigran también Este tipo de situaciones O sea No plantean Una historia diferente No plantean En donde a lo mejor No No se base Por así decir La hermosura O el físico Sino realmente El papel histrónico Lo comento Por ejemplo En el caso De Tiara Escan Era excelente Ella Era una gran artista Era un gran Interprete Desgraciadamente La La mingunearon Mucho En este sentido Por el físico Y así son Desgraciadamente Así está lleno Nuestros medios De comunicación Lamentablemente Igual Para uno Cantar O ser De alguna forma Todos los programas De reality show Si no vienen Acompañados De humillaciones Y agresiones Verbales Y de Denigración Y de Pues críticas No constructivas Sino muy destructivas No son reality show No son programas De Aquí déjenme decirles Que aquí si El escape perfecto Por ejemplo Este programa Con este chico Rafa Es excelente Porque no humilla A sus participantes Realmente es un programa Que se divierte Uno En donde uno Está interesado Por pues esta parte Del concurso Y creo que así Deberían de ser Los programas El chico es muy guapo Muy educado Y bueno De alguna forma Siempre respeta A sus A la gente invitada Y desgraciadamente Les comento Desgraciadamente Para hacer estos realities Que son padrísimos Empezó muy bien La academia Después terminó Siendo igual que todos Igual que Televisa Que siempre se ha criticado Que han criticado Y humillado a la gente Para poderlos Lanzar a la fama Digo bueno Pues este tipo De situaciones Para mí es muy criticable Porque en vez De promover el respeto Se promueve la agresión Y Un algo cierto Es que uno Tiene que estar Acostumbrado a la crítica Pero yo no creo Que la crítica La humillación Y las agresiones Sean parte A eso Pues no se tiene Porque uno Acostumbrar Independientemente De que cuando uno Está en el micrófono Está en la pantalla Pues las críticas Son el doble O el triple Inimaginable A millones Se transmite Y que a veces La gente También se pronuncia De manera Ofensiva Pero yo creo Pero yo creo Que estos Se deberían Por lo menos De modificar En este trato Y dar un trato Digno Si empezamos A cambiar Nosotros Vamos a empezar A cambiar De alguna forma Esta estructura Social Presentan avances De la película La de Evo Herencia En nombre De Carlos Salinas Para darle a conocer Las necesidades De su municipio Y los ayudé A solventarlas Iban cruzando La calle Y bueno Pues les tomaron Una foto Y van con sus Que esto También es una grosería Pero bueno Iban con su Violonchelo Con su guitarra Con sus instrumentos Iban vestidos De Nayar Del Nayar Y bueno Les sacaron Una réplica A lo que sería La foto Esta De Ave Road De los Beatles Y bueno Pues Nosotros también Es que a veces Que lo agarramos Como en doble sentido Como en burla Como para ridiculizar A los ingleses Dicen Aquí tenemos También a nuestros A nuestros Artistas Y bueno Pues a veces Eso se presta A de alguna forma Pues un poco Hacer el ridículo Bueno bueno A veces gente dice Hay que saberse reír De las cosas Pero una cosa Es saberse reír Y otra es burlarse De los demás Enfrenta Secretaría de Relaciones Exteriores Y Secretaría de Gobernación Pedido de Donald Trump De que México Aloje a los migrantes El país Sin capacidad Para recibirlos En lo que esperan Asilo Gobernación Dice La Cancillería Aceptó por razones Dice Humanitarias Dice El magnate Recurre a normas Internacionales Para forzar Al gobierno nacional También Nos haríamos Cómplices De cierre De las fronteras Dice A prueba La Cámara De representantes 5.700 millones De pesos Para el muro Pasa Al Senado Y bueno Pues Sube Banco de México A 8.25% La tasa De interés De refinería Aumenta El precio De dinero Y de los créditos Es el nivel Más alto Desde el 2018 2008 Perdón Dice Y prevé Amno Urbanizar 30 De las 150 Hectáreas De la Sedena En Santa Fe Plantea También Obtener 30.000 Millones Para instalaciones De nueva Fuerza Armada Aún no hay Proyecto Se defenderá El interés De la ciudad Asegura Sheinbaum Que terrible Que terrible Lo que está Haciendo AMLO 30 Hectáreas De 150 Que De alguna Forma Son Áreas Verdes Es nuestro Pulmón Es nuestro Pulmón Es el Área Verde ¿Por qué Quitar El área Verde? Yo creo Que si son Áreas Reservadas Se debe De respetar ¿Para qué Más Construcciones Cuando realmente Lo que necesitamos Es oxígeno? En verdad Están De alguna Forma Haciendo Algo mal ¿Qué vamos A vivir? No ahorita Sino 30, 50, 60 Años después ¿Cómo vamos A vivir Con ese aire Todo contaminado Y quitando Áreas Verdes Cuando se quita Un área Verde Ya no Se vuelve Un árbol Cuando se tala Un árbol Van a tardar Años Más de 20 años 30 años O 50 años De volver a crecer En el tamaño Que estaban Eso es lo que No han entendido Que bueno Tenemos ahorita Unos pulmones Que nos están Haciendo un Fuertísimo Apoyo Nos están Haciendo un Paro Como dicen Unos pulmones En algunas áreas En algunas áreas Reservadas Como es esta De Sedena Y desgraciadamente Urbanizarlo También lo que Era los pinos Era un área Verde Era de alguna Forma pulmones Y díganme Ahorita ¿Qué vamos A hacer? Que se llene De suciedad Que se llene De basura No porque No lo utilice La gente Pero desgraciadamente Muchos no sabemos O no saben Utilizar Lo que hay Y desgraciadamente Esto tiene que cambiar Y ahorita Quitar 30 áreas De 150 Que son áreas Verdes Es como Quitar un bosque ¿No? Y sobre todo Que son pulmones Para la ciudad Que tan contaminada Está Esto tiene que pensarlo Bien Andrés Manuel López Obrador Ojalá que el Partido Verde También ponga Cartas en el asunto Y también sea En contrapeso Para Reservar No nada más Algunas leyes Que a lo mejor Son para beneficio De sus intereses Sino en verdad Que para eso Está el Partido Verde Para eso Está de veras Algunas instituciones Ecológicas Para eso Estaba Semanar Para eso Estaba Semar También Cuidando lo que era Todo nuestro ecosistema Nuestros mares Nuestras playas ¿No? Que desgraciadamente No les dan presupuesto Qué pena Que estén pensando En que nada más Edificios Y edificios Y edificios ¿No? Ahora vienen temblores Y se nos caen Esos edificios Porque ni siquiera bien hechos Están Y nada más Para las obras Como lo han hecho Con este tipo De metrobús ¿No? Como lo hizo Brad En su momento Qué pena Como lo están haciendo Shane Bound Como lo hizo Mancera También Porque son uno Ahora Rompiendo avenidas Más preciosas Otras treinta Otras treinta Creo que ahí sí Ahí sí deberíamos De empezar a protestar Que no estamos de acuerdo En ese tipo de cosas Y bueno Pues eso es lo que nos dice ONU se consolidará Militarización Con la Guardia Nacional Es imprescindible Para garantizar Seguridad a mexicanos Lo dice Durazo Juan Jarab Alerta a diputados Del riesgo De hacerla constitucional También Alto comisionado Alinto al estado Al retiro gradual De tropas Señala también En San Lázaro Avanza el dictamen Con cambios totales Sobre su operación Y el mando de la corporación Estará a cargo De la SSP Y no del ejército También prevé AMLO Urbanizar Treinta De las ciento cincuenta Hectáreas De la Sedena En Santa Fe Eso de quitarles ¿No? Lo que reveló Dice El guardaespaldas Lo que reveló Dice el guardaespaldas Del Chapo También está Ya en el tintero Y bueno Cafetaleros De Veracruz Se oponen A la planta De Nestlé Que anunció AMLO Históricamente La Transnacional Y otras procesadoras Manipulan precios También critican Que al mismo tiempo Hacienda Baje cincuenta y cinco Por ciento Fondos Para el sector Y contradice El presidente Su discurso Contra el neoliberalismo También exigen Rectificar Antepérdidas millonarias Que tendrán Este año Y exigen Justicia A la Procuraduría Capitalina También Aguascalientes Y Moreno Y Morelos Dice Cierra Nissan Mil plazas Por alza de insumos Y menor fabricación De autos Dice Los despidos Se suman A los novecientos Cincuenta De Audi Y Volkswagen También Libres empresarios Implicados Confirman Cámara federal Juicio Con prisión preventiva A Cristina Fernández Se acusa La expresidenta De Argentina De extorsión Y bueno Pues este tipo De situaciones Son las que Estamos viendo Y es lo que nos dice La jornada Del día de hoy Vamos a ver Que nos dice Excelsior En este día Alertan Por una ola De heladas En la Ciudad de México Está haciendo frío hoy Si tome sus precauciones Salga con su chamarrita En las sombras Hace un frío terrible Pero ayer En el sol Vaya calor que hacía Y despejan Cielos Para Santa Lucía Listo Dice el proyecto Para conectar Al aeropuerto internacional De la Ciudad de México Hoy la calidad Del aire En Aguascalientes Será regular En Mexicali También será regular Buena en Saltillo Y buena en Chihuahua También será La calidad del aire Regular En la Ciudad de México Y sin cambios El Senado Pasa en lo general Y lo particular La ley de ingresos Ratifica el Senado A Marta Bárcena Como primera embajadora De México Ante Estados Unidos También ratifican A Juan Ramón de la Fuente Como embajadora Ante la ONU Y México Albergará a migrantes Congelados Por Donald Trump Hay que pedirle A Donald Trump Que se apresure Porque Que empiece a mandar dinero ¿No? Ailé Stinfeld Hace un viaje Al pasado También César Urias Por la consolidación Tienda O lo que parecía Una fantasía ¿No? Y chisme solamente Pues están confirmando Y bueno México Fijará el lunes Próximo Su postura En materia migratoria También Senado Cierra trabajo En espera de eventual Sesión por Guardia Nacional Y senado Y senado Y senado Emite convocatoria Para elegir Fiscal General De la República También por recorte Presupuestal Aumentan protestas Y firma mañana Ya no trabajes aquí Dicen empleados Del SAT También La NFL Definirá sus clasificados A playoff En una jornada Vital Dice Dice Ana María Alvarado Dice Una huella imborrable En el periodismo También Diferencias sobre el muro Atoran al presupuesto De Estados Unidos Y encuesta Revela los cinco gobernadores Mejor calificados También Matis Deja el pentágono Y tenemos que Real Madrid Prepara la final Del mundial de clubs Con la baja de Ascencio Y México Se mantiene Con el sitio 17 Del ranking Mensual De la FIFA También Chocan En Instituto Nacional De Migración Y Secretaría De Relaciones Exteriores Sobre migrantes Devueltos Por Estados Unidos Y Rocky De Houston Rompe el récord De tiros de tres En un juego De NBA También avanza Senado En ratificación De Bárcenas Y De La Fuente Los hechos más interesantes En salud Moda Y espectáculos Del 2018 También tenemos Pues Roma Sin duda Que rompe Todo este estereotipo Pues cuestiones De salud Tenemos todo lo que era La caravana migrante En cuestiones de salud Y en 2019 Arrancan ya las obras De dos puentes vehiculares También protestan Familiares de víctimas Frente al búnker Y bueno También tenemos Que el día de hoy Dice Quirin Ordaz Entrega ambulancias Y equipamiento médico Por 15 millones de pesos Moreno Cárdenas Entrega 9.4 millones De pesos En apoyo Y que es el número De empleos En Durango Donald Trump Quiere un muro Fronterizo Fabricado con tubo De acero Hijo Lo único que no me parece De Andrés Manuel López Obrador Es que Está perfecto Que dé empleos Y apoye al norte Al sur Pero que deje al centro Sin recursos Eso que no Yo creo que tampoco No es de quitarle a unos Para cumplirles a otros La promesa era Que era para todos Que iba a quitar O que iba a reducir Los salarios Extraorbitarios Para darles a todos A todos los que Tenían sueldos muy bajos Entonces creo que Hay gente que gana 3 mil pesos al mes Entonces Este tipo de situaciones Creo que Es lo único que no me parece Por ejemplo Pero bueno Vamos Esperemos que Empiecen a rectificar Y ajustar Sus presupuestos Para que a todos A todos Nos vaya bien Eso es lo que Nosotros queremos Dice México Teme que en la ratificación Del T-MEC Habrá ruido Y fricción También republicanos Aprueban fondo Para el muro De Donald Trump Y comerciantes Son extorsionados En el centro histórico De la ciudad de México También agradezco Dice las navidades En las que aún Prófugos Podíamos estar juntos La hija del Chapo TGR detiene Al Tete Galeana Líder del cárcel Independiente De Acapulco Y el nuevo Aeropuerto Internacional De México Dice hoy Le pagan Tenedores de bonos Mil ochocientos millones De dólares La bolsa mexicana Cierra con avances De 0.71% Esto Este 21 de diciembre Este Viernes Y bueno Pues esto es todo En la información Pásesela muy muy bien Son las ocho de la mañana Con quince minutos Mi nombre es Teresa Salazar Cerramos esta emisión Por este día Nos vemos el día de mañana En un sabadito Espectacular Recuerden que En Periodismo Independiente Estamos Haciendo historia Pásesela bien Le envío un beso Y un abrazo Y bueno Pues ya preparémonos Ya son las últimas posadas Así es que Hay que Disfrutar estos días Pásesela bien Pásesela Pásesela Pásesela